Muy buenas cazaloros, cazatrofeos. ¿Qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo al canal. Casi me quedo sordo. What the fuck? What the fuck? Casi me quedo fucking sordo. ¿Qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo al canal. Hoy vamos a ver Tank Frenzy. Os voy a enseñar los trofeitos como casi siempre, como si siempre. Y hay que ir terminando diferentes oleadas. Es un platino que no requiere mucho tiempo, pero hay que tener cierta habilidad. Hay que completar 12 oleadas, hay que derrotar diferentes enemigos y hay que comprar alguna que otra mejora. Os voy a enseñar en qué consiste. El platino no tiene mayor dificultad. Ahora mismo no podemos comprar nada porque no tenemos puntos, como es lógico. ¿Vale? Y comenzamos oleadas. Tiene un ataque automático, ¿vale? Dejáis pulsado el gatillo y tiene una... Tiene una... Lo diré. Tiene un autoapuntado. Voy a mejorar el poder. Ya tenemos ahí la primera mejora. Pasamos a la siguiente oleada. Ya os digo, es un platino que no tiene mayor dificultad. Además, conforme vayamos mejorando, aquí hay cositas. Van soltando cositas. La vamos cogiendo. ¿Vale? Hacemos otra mejora. Seguimos subiendo oleadas. A la X tenemos un botón que es como el dash. ¿Vale? La mayoría... No hay mayor dificultad. Vamos a seguir mejorando el poder que... ¿Vale? Seguimos siguiendo oleadas. Ya tenemos tres mejoras. Vamos a ver por encima, para que vayáis más o menos el tiempo que voy a echar yo. Tampoco es que sea... Ya os digo, nada difícil como tal. ¿Vale? Vamos a mejorar el movimiento y luego vamos a mejorar... Lo siguiente que vamos a mejorar, yo mejoraría ya el arma como tal. Hay que hacer 12 oleadas. Cada oleada aproximadamente tarda 30 segundos. Ahora mismo no nos quitan mucha vida. Vale, no podemos mejorar nada, así que seguimos. Ya vienen otro tipo de enemigos que son más rápidos. Vale, terminamos otra oleada. Mejoramos por fin los bullets. Mejoramos el poder y seguimos. Lo importante es que con un único disparo ya podamos limpiar. El poder es muy importante mejorarlo. Vamos a terminar las 12 oleadas y ahora vemos qué es lo que quedaría por ahí. Tenemos 190. Voy a mejorar esto también. Tenemos 8 update. Ya tenemos el 82%. Es un platino, ya os digo, bastante asequible. Llevamos 4 minutos. Y en 8 minutillos probablemente lo tengamos casi. Ya os digo, lo estoy poniendo entero para que veáis un poco mis preferencias a la hora de mejorar cosas. Vamos a seguir, nos quedan hasta lo de hadas, si no me equivoco, oleadas número 12. Vale, esto ya está listo. Las oleadas las limpiamos bastante rápido. Vamos a hacer una oleada más. Y ahora compramos algo. Tiene otro ahí, así que... Cuidado que ya... Este ya es otra cosita. Vale, no hay problema si lo rodeáis. Update. Vamos a mejorar el movimiento. Hemos animado ya al boss. Siguiente oleada. Update 10. Vamos a ir limpiando ya. Siguiente, que ya creo que esta sería la última y ya tendríamos el platino. Un platino, pues ya os digo, de 6 minutos y medio... 8 minutillos. Vale, ya eso está listo. Weight 12. 100% y platino conseguido. Así que, si os ha gustado, dadle a like, compartid y suscribiros, que es totalmente gratis y ayuda muchísimo al canal. Nos vemos en los próximos vídeos. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video.